Bertolín, si por ti por la una gana bien. Bertolín. y 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 ¡Ayúdenos! ¡Toma con chistón! ¡Ven a la mañana con ella! ¡Toma con cariño! ¡Toma con cariño! ¡Toma con cariño! ¡Toma con cariño! ¡Suscríbete! ¡Toma con cariño! ¡Toma con cariño! ¡Suscríbete! 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 Está listo de coches. ¡Alejame! ¡Due para allá! ¡Due para allá! ¡Due para allá! ¡Vamos a nos r糞! ¡Edimos, ¡habúsame si bien! ¡Lo hemos hecho! Toma! no la otra seguro sí no 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 para a y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! sobran lamin sobran lamin sobran lamin wala kasang hangin dito wala kasang hangin yun tol ako nakita yun tol sobrang malinis dito kakaiba talaga kakaiba talaga kakaiba talaga kakaiba yung kalaban namin tol yung bandido kakaiba dito tol sobrang pawis ko kanila ngayon biglang na walang pawis ko tol kakaiba talaga kakaiba talaga kakaiba talaga kakaiba talaga parang may tahu ng bayi nagalaga dito sobrang linis eh wala kahwi yan walang kuintang kahwi na yan pero bakit bakit malinis iya alin kakaiba talaga kakaiba talaga en la vida no 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 pero ya 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 y ah y y ah 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 kung ah Off ah 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 esto es yo aquí esto ah 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 es un poco de descanso esto es un poco de descanso con un puerto lo que es que se acabe Le pido el riego, le pido el riego. El riego está. El riego está. El riego está. El riego está. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.